Ay, tarara loca, muevo la cintura para los muchachos de la aceituna Ay, tarara, si, ay, tarara, no, ay, tarara, niña de mi corazón Ay, tarara, si, ay, tarara, niña de mi corazón Ay, tarara, si, ay, tarara, no, ay, tarara, niña de mi corazón Ay, tarara, si, ay, tarara, no, ay, tarara, niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón